Esta asamblea que se ha desarrollado esta tarde aquí en el Cantón Girón, ¿a qué obedece? ¿Cuál es el objetivo de la misma? Bueno, dentro de nuestra administración, del ingeniero Paul Carrasco Carpio, nosotros llevamos a cabo una propuesta de gobierno. Nuestra propuesta de gobierno se enmarca en la democracia radical. Dentro de la democracia radical nos trabajamos, nos manejamos por componentes. Uno de esos componentes es la participación ciudadana y dentro de este componente de participación ciudadana se encuentra el sistema de participación ciudadana, llamado Parlamento Popular Provincial, que es uno de los tantos sistemas que manejamos. Asambleas parroquiales es uno de los niveles de participación ciudadana, asambleas cantonales, como la que hoy hemos desarrollado aquí en el Cantón Girón. Bueno, estamos conociendo el plan de ordenamiento territorial provincial, estamos dando a conocer a la gente cuál es el estado de la provincia, en dónde estamos los asentamientos poblacionales, en dónde nos encontramos enmarcados. En este caso, como la compañera lo había explicado, en qué estado nos manejamos como producción, dónde se encuentra la zona de lácteos, dónde están los agroproductores, dónde están los de, por ejemplo, del calzado, los distritos industriales. Entonces, hacemos conocer a la gente y a la ciudadanía cómo está constituida la provincia. ¿Preguntas, inquietudes, tienen alguna observación que hacer ustedes? ¿Me avisan? Me gustaría saber el porcentaje en la provincia de la Azuay de tierras aptas para el cultivo y el porcentaje de tierras no aptas para el cultivo. En este momento no tengo el dato, pero quedará la inquietud allí. ¿Tiene catastrado cuántos kilómetros de vía tenemos aquí en el Cantón Girón? ¿Por cuánto realmente nuestras comunidades dan con las vías desastrosas o no? Perita, informarle que actualmente estamos haciendo una actualización, articulando no solo que va a ser lectura del Departamento de la Vida, sino también con los GATs parroquiales y los GATs cantonales. El momento que se le copie la información será pública. Ahora quiero aprovechar esta oportunidad porque se ha estado pidiendo el convenio de concurrencia entre la Municipalidad del Cantón Girón y la arquitectura de la Azuay. Quisiéramos pedirles de manera muy imprescindible al señor prefecto y sus técnicos para que nos den una mano especialmente a la Vida, que es la Girón Arramada, que se encuentra completamente en el interior de aquí. Y pediría de favor al señor prefecto que nos ayudara realmente a limpiar, a ponernos en perfectas condiciones la Vida que es la Girón Pasaje. Quiero hacer un pedido una vez más, ya dejamos nosotros los oficios solicitando para que la prefectura nos permita ayudar, es decir, las concurrencias para intervenir en las vías duras. Quisiéramos saber cuál es la cantidad de suelo industrial. Y hoy hemos elegido aquí parlamentarios y parlamentarias que representarán a esta población, a un al Parlamento Popular, en donde se decide políticas públicas. Entonces, don Virgilio Ramón, don Luis Pesante, don José Carpio, don Moisés Quituizaca, doña Elena Córdoba, doña Alexandra Crespo, don Jorge Duque, don Gustavo Ramón, doña Mercedes Tolero, doña Yolandita Fares. Gracias. 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 Gracias.